Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país. Bueno, aquí empezamos, aquí empezamos con nuestra programación Desahógate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano. Bueno, buenas tardes, mi querido compañero Vianelo, Pablo, Yulivellis, que no ha llegado, el doctor Giminián, que siguen unos compromisos ya de trabajo, prontamente se reintegra con nosotros de nuevo. Y a nuestros radioescuchas, a nuestro equipo de trabajo, que siempre están 24-7 con nosotros aquí para que todo quede perfecto, para que nuestros radioescuchas siempre estén en on time, ¿verdad? con Desahógate República Dominicana. Decirle a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, por el streaming por solfm.com y también llamarnos a los teléfonos de cabina 809-540-1065-849-284-0169. Nuestro WhatsApp es Desahógate República Dominicana y también seguirnos a través de las redes sociales RD-rayita-bajo, Desahógate República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Y estas dos horas completas de programación, seguirlas también en el canal de YouTube de Sol 106.5, con la más interactiva, como Desahógate República Dominicana. Un saludo especial a nuestra plataforma social comunitaria 24-7, conectada con Desahógate RD, el programa social, comunitario y político que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano, señores. Hoy, sábado, quiero aprovechar, señores, nuestro compañero Pablo Fernández, le vamos a dar un fuerte aplauso. Aplaudimos todos. Bueno, que estuvo de cumpleaños este 26 de enero. Pablo estuvo de cumpleaños, así como su nombre lo indica, Juan Pablo, no Juan Pablo Duarte, porque es verdad, pero en alusión a Juan Pablo Duarte, Juan Pablo Fernández, nuestro cariño sincero para mi amigo, de verdad, que tenemos tanto tiempo en una linda amistad y espero que Dios me le dé mucha salud y vida para que continuemos juntos trabajando por nuestra gente y para la gente en todo lo que tiene que ver para aportar ese granito de arena con las personas que nos tocan nuestras puertas ahí, verdad, con los más que necesitan, que son muchos. Ahí estaremos siempre 24-7 con nuestra gente querida. Bueno, señores, si el presidente Luis Abinader iniciando las noticias hablará mañana, domingo a las 7 de la noche. ¿Otra vez? En medio de tantas... Cambió su agenda. Cambió la agenda. Así mismo es en medio de protestas, reclamos por estos combustibles que indeteniblemente siguen subiendo. Hoy en esta semana van a quedar igual, pero ese desmonte viene porque ningún gobierno puede mantener, señores, esa inyección a los combustibles. Eso es imposible. O sea que supuestamente vamos a tener combustibles sobre los 300 pesos para el mes de marzo. Bueno, eso fue un salpiconcito de noticias que nos llegó. No sé si es verdad, pero ojalá que no sea así, porque el combustible, como yo siempre he dicho, es que mueve el corazón de la economía de un país. Y en medio de tanta delincuencia, una canasta familiar que está por los cielos y el tema del fideicomiso, yo me imagino que el tema del fideicomiso es que va a traer esta intervención del presidente Luis Abinader mañana a las 7 de la noche. No lo podemos perder para saber cuál es la información que le tiene al... Tengo que verlo, tengo que verlo, porque es algo importante para nuestro país. ¿A qué hora es? 7 de la noche, el pueblo dominicano debe estar atento. Ah, sí, una hora antes del juego. Bueno, es una hora antes del juego, pero yo creo que... Él nunca habla más de 15 minutos. Pero yo creo que es importante que el pueblo dominicano esté atento a esta interesante locución, porque todos debemos saber qué viene en favor del país. El país está viviendo momentos muy difíciles, de los cuales nosotros oramos cada noche para que, de verdad, la salud mental del pueblo dominicano, porque muchas veces las personas piensan que la salud mental de un pueblo es que la gente está loco, que está de psiquiatra, y eso no es real. La salud mental de las personas cuando usted tiene los tres platos, las tres calientes en su casa que usted tiene, la luz eléctrica paga, los costos de una familia que siempre son inmensos, dependiendo realmente la economía, el bolsillo de cada persona, pero la salud mental viene por ahí. Ojalá que mañana en esa locución el presidente Luis Abinader venga con cosas interesantes para el país. A ver si la salud mental del pueblo dominicano se tranquiliza, porque hay ahora mismo una intranquilidad en el bolsillo muy fuerte. Señores, mañana, que es el último domingo del mes de enero, se celebra el Día Mundial contra la Lepra. Muchas veces nosotros pensábamos que la Lepra era como algo del pasado, y todavía la Lepra nunca se ha extinguido, o sea, lo tenemos latente en los países. Y actualmente no solo se pasa por alto esta enfermedad, sino también a los afectados por ella. Por eso, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud instan a combatir la Lepra, acabar con el estigma y advocar por el bienestar mental, señores. El bienestar mental es lo más grande que tiene un ser humano, porque de ahí depende nuestra salud. La Lepra es una infección causada por la bacteria Mycobacterium laprae, también conocida como Bacillus de Hansen, en honor a Gerard Hansen, médico y bacteriólogo noruego, descubridor de la enfermedad en el 1873. Brasil es uno de los países más afectados, señores, y prohibió el término Lepra, porque decir que ante a una persona Leprosa, eso era una cosa muy, muy grande. Entonces, ellos prefieren utilizar la palabra Hansa Niace, o sea, que el término de Lepra en Brasil está prácticamente prohibido. Y los países que informaron tener más de 100 casos de Lepra, está Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Paraguay y Venezuela. Y el 94% lo encabeza Brasil, donde la enfermedad está más asociada a la pobreza y al hacinamiento. O sea, que la palabra Lepra, yo pensé, particularmente yo pensé que ya eso no existía, pero lamentablemente lo tenemos latente en estos países. En otro orden, señores, hoy queremos felicitar a nuestro Big Papi, a nuestro David Ortiz, quien ya es inmortal. Tendrá su placa en el Salón de la Fama de Cooperstown, en honor, el honor más importante de la pelota estadounidense. Recordar que David Ortiz obtuvo 307 votos, con una puntuación de 77.9%, la puntuación más alta de los 30 candidatos que estaban con él. O sea, que David Ortiz es una persona también que es un filántropo, señores, porque David Ortiz, recuerden que tiene una fundación que ha operado a más prácticamente, yo creo que a más de 2.000 niños. Y yo creo que cuando tú tienes esa filantropía, ese camino de ayudar, que ha ayudado a tantos niños dominicanos, señores, las bendiciones le han sobrado. Y por eso, cuando pasó en aquel momento lo que le pasó a David Ortiz, esta tragedia, yo creo que fue un ángel que lo salvó. Y quiero mandarle también a Nelva Peláez y al doctor de Wings, que son los dos ángeles que están encargados de esos niños dominicanos que cada día llegan a la fundación de David Ortiz en Sedimat para que sean operados de su corazoncito, de muchas enfermedades que tienen los niños, que asumen un presupuesto muy elevado, y que lamentablemente muchas veces las familias dominicanas no pueden cubrir. Desde aquí, un abrazo y un beso también al doctor de Wings y a nuestro David Ortiz, que será homenajeado el 24 de julio en el Complejo Deportivo Clark de Cooperstown, en el estado de Nueva York, nuestras más sinceras felicitaciones para él y para toda su familia. Nos sentimos muy orgullosos de ti, David Ortiz, y por eso yo vine hoy con mi gorra de los medias rojas y el número que lo tengo en mi espalda. Déjame ver si me puedo volcar un poquito. ¿Dónde está? Dame la cámara. Mira. Ahí. Pónchala. Número 34. Ay, mamacita. Vine para hacer... Dice cámara que te pare. Bueno. Producción dice que te pare. Vamos a pararnos un poquito. Ajá. Y el pelo. Un volteo el pelo. Miren, señores. ¿Qué? Número 34. Eso es muy lindo, el 34. Sí, o sea que vinimos a hacer también como ese reconocimiento a David Ortiz. Esto lo compré cuando fui a su último juego en Boston. A la vi que por poco sale el béisbol. Así es. Señores, y David Ortiz es un príncipe en Boston y así también es un príncipe en nuestro país, en República Dominicana. Nuestras más sinceras felicitaciones. Y hoy, señores, en nuestro Desahógate con la diáspora, a esos representantes del mundo, a los peluqueros, peluqueras, músicos, doctores, geriatras y a todas esas personas que nos representan en la diáspora, decirles que ellos son parte esencial de nuestro país y que donde quiera que está un dominicano en el mundo, ahí está esa bandera tricolor que nos representa y que es lo primero que tú encuentras cuando entras a un negocio, tú te encuentras con esa bandera dominicana. Entonces, yo quiero resaltar esto y queremos resaltarlo siempre con Lilian Esoriano y el equipo que siempre le acompaña, que nos representa en ese desahogo internacional con la diáspora. Ahí está Alma Santana, Glenis Polanco, Miguel Bueno, Jaime Santana y Yanilda García. Personas que siempre están 24-7 con la dominicanidad que la llevan en el alma. Hoy teníamos como invitada, señores, a Iraida Aponte-Limsky, una representante dominicana importantísima en el Distrito 4 de la Junta de Propietarios Elegidos del Condado de Hudson en New Jersey, pero lamentablemente no la vamos a poder tener vía Zoom porque ahora mismo en Estados Unidos, específicamente en la costa este de Estados Unidos, está bajo hielo, con fuertes vientos, miles de vuelos cancelados y 10 millones de personas casi sin electricidad. Más adelante vamos a estar hablando con Lilian Soriano y Alma Santana para que nos digan realmente si también nuestros representantes fuera de aquí del país, qué han hecho con esos dominicanos que realmente pudieran ahorita necesitar ayuda con esta terrible tormenta. Tendremos también a Darían Vargas, el hombre de los ciberdatos, ingeniero en telemática y en ciencias de datos que va a estar diciéndonos a nosotros aquí cómo están las redes sociales, cuáles son los temas candentes que se mueven, lo vamos a tener vía telefónica también. Estaremos también en vía telefónica con el presidente de la Asociación de la Industria de la Música, los musicólogos que dicen estar asediados por la Policía Nacional, lo tendremos más adelante también a ellos. Y también van a estar los ganadores, Luisa Montilla, Neris Polanco, Juana Fabré, ganadores de mil pesos que pasarán a retirar su premio. También ya, Pablo, le mandamos el dinero a Inocencia Pérez, la no vidente, que es fiel escucha, fiel radio escucha, señores, de Desahógate República Dominicana. Este es el programa que, como siempre he dicho, pone el oído en el corazón del pueblo y quiere estar siempre aportando un granito de arena a nuestra gente. Señores, brevemente, quiero mencionar nuestro viaje que hicimos ayer a Moca, a San Víctor Moca, específicamente, donde fuimos a visitar a los niños, donde hace ya un tiempo unos desaprensivos asesinaron tanto al padre como al hijo. Le llevamos algunas ayudas sociales, entre ellas raciones crudas. Le llevamos también una bicicleta. Y le llevamos otras cosas que, lo que nosotros hemos podido recaudar y aportar. En esa visita también aprovechamos para reunirnos con la presidenta de la Cooperativa de Productores de Tabaco, con la señora Carmen Sosa. Hay una comisión que estuvo con nosotros, donde hay una queja generalizada con relación a que hace varios meses nosotros sostuvimos una reunión, fuimos de parte de nuestro programa a reunirnos con el administrador del Banco Agrícola, el señor Carlos Durán, representantes del Intabaco. Fernando Durán. Fernando Durán, perdón. Representantes también del Intabaco, también del Ministerio de Agricultura y el FEDA, que son las cuatro instituciones que representan realmente estos productores en términos de préstamos para poder sembrar la tierra, entre otras cosas, que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura, el FEDA y el Intabaco. Pues resulta que, lamentablemente, en esta reunión que duró más de cuatro horas, recuerdo que nosotros llegamos aquí más o menos como a las once y pico de la noche, pues resulta que todo se quedó en palabras. Es una pena que estas personas que hayan durado ahí más de cinco horas en una reunión, se le haya tomado el pelo. Sin embargo, el presidente de la República hace tres días, en una reunión que sostuvo con los periodistas, dijo que la producción nacional estaba totalmente blindada, o sea, que estaba salvada. Sin embargo, yo creo que al presidente de la República muchas veces le hablan mentiras, porque estos productores de tabaco, donde se siembra uno de los mejores tabacos del mundo, en San Víctor, Moca, todavía están esperando de la asistencia del administrador del Banco Agrícola, de la asistencia del Ministerio de Agricultura, del FEDA y el Intabaco. Ahí se prometió y se comprometieron, porque nosotros estuvimos ahí, preparar, preparación, esos fueron los puntos a tratar, donde se comprometió, las autoridades se comprometieron con esta cooperativa de más de 400 agricultores. Fue la preparación y comercialización del tabaco, mejoramiento de la producción del tabaco y seguir construyendo casas de curado y pozos tubulares para que por goteo se asegure la producción del mismo. Eran 27 pozos y apenas se hizo uno y jamás volvieron por ahí. Sin embargo, al no llover, esta siembra lamentablemente se perdieron. Eso da pena y tristeza. Yo hice un recorrido ayer y de verdad que ver a los agricultores con la mano en la cabeza, aparte que tienen el otro tabaco ahí varado, que no hay quien se lo pueda comprar. Sin embargo, en los 18 acuerdos que realizó República Dominicana con China, está la ruta del tabaco, que yo entiendo que acercándose a los representantes de China pudieran buscarle la solución de que este tabaco que está ahí en las casas de curado sean comprados, señores. Yo de verdad le hago un llamado a los diferentes representantes, tanto al administrador del Banco Agrícola, a los representantes del Ministerio de Agricultura, al FEDA y al Intabaco, que no le dé la espalda a estos agricultores. El presidente de la República en esa reunión dijo que todo estaba blindado, que la producción nacional estaba blindada, 100%. Sin embargo, tenemos más de 400 productores de tabaco que esperan la respuesta inmediata de estas instituciones que prácticamente le hablaron mentira. Hasta aquí mi comentario y ahora continúo con nuestro compañero Vianelo Perdomos. Vianelo Perdomos, buenas tardes, Vianelo. Gracias, Grisel, buenas tardes. Vino más joven, profesor. Pablo, buenas tardes a Yuli Belli y al doctor Luis Cruz Camacho también. Saludos, donde quiera que estén. Yo quiero comenzar agradeciendo a Dios y a mis compañeros de panel, a Dios porque me salvó de un susto que tuve el fin de semana pasado. A mis compañeros de panel porque se mantuvieron llamándome, algunos visitándome, por toda esta semana que he durado en mi casa sin salir y por prescripción médica. Además, yendo a Plaza de la Salud y a verme con mi cardiólogo y mi médico familiar, la doctora Miriam Rodríguez, de quien estoy muy, muy, pero muy agradecido. Igual que mis compañeros en mi otro centro laboral del Senado de la República. Yo quiero completar un poquito algo que Grisel comenzó en relación a David Ortiz y su ascenso, su elección al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas con sede en Cupertown, New York. Y es que David también en los últimos 30 días ha sido elegido también miembro del Salón de la Fama del Béisbol de la República Dominicana y del Béisbol del Caribe. O sea, que tiene una tripa elección al Salón de la Fama en los últimos 30 días. Yo quiero preguntar algo, señores. ¿Y qué mala suerte que tienen los pensionados del Estado de República Dominicana, tanto civiles como militares, guardias, policías y ex servidores públicos? Bueno, digo esto porque el presidente Luis Abinader anunció rimbombantemente que los emolumentos mínimos de los pensionados serían 10 mil pesos mensuales. Yo creo que ahí faltó anunciar un reajuste también para los pensionados que tenían más de 10 mil pesos. Pero mi pregunta sobre la suerte de estos servidores no es por eso, sino porque no cobraron en enero, no le vino la pensión de 10 mil pesos en enero. Pero recordemos, por ejemplo, que el 30 de noviembre del 2021, mediante decreto, el presidente Luis Abinader dispuso que 295 trabajadores cañeros fueran incluidos en las pensiones. Mi querido compañero, ¿ustedes de cuántos salieron en enero? ¿Eh? ¿Cuándo? Ramona Manzueta de Yamazá, un solo pensionado. Esa sola. Estaba hablando con Jesús Núñez antes de ayer, que es el líder de los trabajadores cañeros. Ellos están planificando porque van a ver si en febrero entra o no entra la nómina a los pensionados, porque se cansaron de buscar en las nóminas y no entraron. O sea, tiene esa tarea pendiente, lo de los 10 mil pesos, el monumento mínimo para los pensionados, más los 294 cañeros que faltan, porque eran 295 y cobró una sola. Faltan 294. ¿Una sola? Una sola. De Yamazá. 294. Se llama Ramona Manzueta. ¿Cómo se controla Vianelo, por ejemplo? Porque eso no se trabaja todo junto. Se trabaja... Mira, licenciada. Uno por uno. Eso es un asunto extremadamente sencillo. Los que hemos estado en el Estado, y hemos dirigido departamentos en ministerios, en ayuntamientos, etcétera, etcétera, sabemos cómo eso se hace. Porque las nóminas están ahí, los nombres están ahí. Eso sencillamente Hacienda lo toma, contraria lo aprueba, y va a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones, quien va a doblar esa nómina, pues fue una disposición del presidente. Es más, los 295 que el presidente anunció, el propio presidente los introdujo en el decreto, o sea, están en el decreto, no es que el Estado está ahí, o sea, no es una cosa del otro mundo. Yo estoy de acuerdo con lo que Jesús Núñez está diciendo, esperar a febrero, deben cobrar dos meses, a los guardias y policías que me han estado visitando, y me han estado llamando, también le aconsejo que esperen a febrero, a ver si al fin los 10.000 molongos, esos que dijo Abinader, pues lo llevan. Señores, el Club Mauricio Valle de Villajuana fue escenario esta semana de una sesión de cabildo abierto de la Alcaldía del Distrito Nacional. Ahí se acordó, había presencia de dirigentes, atención Pablo, había presencia de dirigentes barriales de las tres circuncriciones, o sea, no pueden alegar ignorancia. Sí, sí, verdad. A menos que lo hayan llevado de contrabando. ¿Cómo así de contrabando? Claro, porque hay mucha gente, usted lleva delegado sin ser delegado, y hace el bulto. Pero lo importante ahí es que se van a intervenir 50 barrios, 52, con 150 millones de pesos. Sí, sí. El listado de las sobres están ahí. Sí. Ahora, yo quiero hacer una invitación a mis amigos dirigentes barriales, sobre todo a los de mi circuncrición número 3, que no sean reactivos, no sean reactivos, sean activos. Y digo esto porque la mayoría, la gran mayoría de esos dirigentes esperan que llegue octubre, noviembre y diciembre para decir que en enero me ofrecieron esto y no me lo cumplieron. Ahí está el inventario de las obras, en un listado. Los dirigentes lo que tienen que hacer es coger ese inventario y caer en letras. Hacerse acompañar de sus regidores y a sus regidores que no se conviertan en contratistas, que sean regidores, que sean veedores de eso, porque es que los regidores de pronto se convierten en contratistas, adiós. Entonces, esa es mi invitación a los compañeros dirigentes barriales. Señores, el festival de los fideicomisos y los fideicolmillos, yo le digo fideicolmillos porque... ¿Por eso? Porque usted vino duro. No, aunque la palabra está de moda ahora, la gente cree como que eso es nuevo, eso no es nuevo, que se busque en la ley 189.11 cuando Leonel Fernández oficializó los fideicomisos. Pero aquí estamos con fideicomisos desde que mataron a Trujillo. Cuando yo era un niño que mi mamá me traía a la capital en el carro de Chiquín, en el carro de Amado Victoria, la Máximo Gómez era una hilera de empresas del Estado que luego de la muerte de Trujillo se la rifaron en fideicomisos, la regalaron. ¿También? Claro. Todos esos edificios que usted ve que las grandes constructoras están haciendo ahora mismo aquí. Son fideicomisos. Y usted se pregunta, ¿cuántos reciben los ayuntamientos San Domingo Oeste, San Domingo Norte, San Domingo Es, Boca Chica? Por eso fideicomisos. Nada, licenciada. Sí, pero en el caso de Punta Catalina es diferente. No, 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 son fideicomisos amparados en la ley. Bueno, pero está el DRD Vial. No, 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 también otro abuso también, licenciada. No, pero es el ejemplo más viable que se ve. Yo le iba a tocar el tema porque lo iba a dejar para el otro sábado porque es un tema muy largo, pero con los fideicomisos sencillamente aquí lo que se ha hecho es rifarse los bienes públicos, licenciada, entregarle todo al sector privado. O no se nos olvidó el 96.000 con lo que hicieron con CORDEL CEA y la CDEE. Eso está ahí. Pero precisamente, bien, el fideicomiso, por ejemplo, si van a hacer el fideicomiso de Punta Catalina que lo hagan como está el DRD Vial, pero no es así. Es que no son iguales, licenciada. Bueno, pero no son iguales porque son dos cosas diferentes. Porque son dos cosas diferentes porque aquí la parte se mueve la parte eléctrica y aquí se mueve la parte vial. Es diferente porque el DRD Vial hicieron vías que no estaban hechas. Punta Catalina es una maldita vaina que está hecha ahí. ¿Qué? Antes Punta Catalina era fraudulenta. Ya salvaron a los peleleístas, ya no son ladrones. Porque estos dicen ahora que costó 2.200 pesos. Ok. Salvaron millones. Eso es, 2.200 millones. Ahora es buena la inversión. Sí, pero es un bien que debe quedarse en el pueblo dominicano. Se va a quedar. Señores, tu presidente mañana va a decir eso. No va a hablar de ese tema, hermano. ¿Qué? Según Homero, el vocero dijo va a tocar un tema, un solo tema y va a tocar. ¿Un solo? Y yo dudo que sea de eso que vaya a hablar. Bueno, yo creo que sí que va a hablar de eso. Hay un dominicano sacerdote que es el director del Centro Católico Cariomático del Bronx. Ah, sí. ¿Qué se llama? El rapero. Joseph Espaya. Ya le dicen el cura rapero. Sí, el rapero. Se acaba de convertir en dos cosas. Primer, obispo dominicano que es obispo auxiliar en Nueva York. El más joven. Y el más joven de los Estados Unidos entre los obispos. Quedándome en la Iglesia Católica. Cuidado, profesor. Yo quiero de aquí extender mis condolencias a los familiares de tres pilares de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. De los neumólogos Arturo Hernando Muñoz y Luis Cantizano. Dos maestros de la medicina dominicana y creadores de la Escuela de Medicina de la UPUCA Mayma. Y con ellos a los familiares de Monseñor Agrippino Núñez Collado. El mediador. El mediador por excelencia de la República Dominicana. Cuarenta años rector de la UPUCA Mayma. Y ha estado en cuantas comisiones. Y para finalizar, ¿nos unimos o nos hundimos? ¿Qué? No hay fe con barriga vacía. ¿Hay? Ese es un término, ese es un término de un hombre llamado Ramón Alejo de la Cruz. Ese es el padre Moncho. Ah, murió el padre Moncho, sí. Lo velaron en en el templo donde él trabajaba. Mucha gente buena. Nació en Pimentel. Un asiduo defensor del medio ambiente. Él fue el último director de la revista La Muralla cuando Don Alciso González escribió un artículo titulado Diez razones por las cuales Joaquín Balaguer es el más perverso de América Latina. Después que Narciso escribió ese artículo no apareció más. Después que Narciso escribió ese artículo le rodearon la parroquia al padre Moncho. Después que escribieron ese artículo y desapareció Narciso al padre Moncho lo tuvieron en zozobra. Eso no amilanó al padre Moncho para seguir trabajando por lo que quería. Los recuerdos siempre cuando nos juntamos decía lo mismo nos hundimos nos unimos o nos hundimos. Paz a los retos del padre Moncho y yo sé que Dios lo tiene a su lado. Amén. Bueno, ahora pasamos con los comentarios de Julie Vélez o Anderpool. Adelante, Julie Vélez. Muy buenas tardes. Feliz de tener aquí a nosotros con nosotros a Rubianelo. Qué bueno tener. Vino con pida nueva. Gracias. Gracias. Las nuevas y otro motivo de celebración es el cumpleaños de Juan Pablo Fernández que estuvo de cumpleaños el pasado martes. De verdad que he tenido la dicha de conocer a una persona solidaria de los más buenos. Sí, me va a poner a llorar yo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Yo le dije muchas cosas el día de su cumpleaños. De verdad que un ser humano excepcional y que Dios me bendice teniéndolo sentado al lado cada sábado. Señores, no todo está bien en la República Dominicana. Se nos quiere tratar de convencer de que las cosas andan bien y una muestra de que las cosas no andan bien es que el pasado miércoles cuando el presidente tenía en agenda visitar la provincia de Duarte, San Francisco, se produjeron algunas manifestaciones huelgas en Cenoví y también en en Villa Tapia se produjeron algunas manifestaciones los ciudadanos reclamando entre otras cosas por la reconstrucción de las carreteras que conectan con esas comunidades y mucho vimos a partir de ahí que se comentaba que podía venir eso de la oposición y a mí me preocupa bastante que cada vez que se hace un reclamo social el oficialismo el gobierno trate de endilgar eso a sectores que no comulgan con sus intereses y yo lo veo como un gran error porque es natural que cuando la población reclama por algo que a la vista está ahí y de acuerdo a los ciudadanos que reclamaban dicen que es una es una deuda que se tiene de hace 20 años aproximadamente de modo que eso no responde ni a que sea de este gobierno ni del anterior el que no lo cumplió y el que no lo cumple ahora ha faltado al pueblo dominicano el no cumplirle entonces asumir una defensa sobre la base de que más que dar una respuesta al pueblo con las demandas que está solicitando endilgar a la oposición que está haciendo manifestaciones cuando lo que se está reclamando bien han dicho esos pobladores de Cenoví y de Villa Tapia que son deudas que tienen hasta 20 años las carreteras para conectar a esas a esas comunidades donde se producen alimentos que se distribuyen en el país completo no creo que deba ser una postura correcta la que está asumiendo el gobierno y yo creo que el presidente en su alocución de mañana debe referirse a eso porque cuando un pueblo reclama es porque no tiene el empleo resuelto porque no tiene la comida resuelta porque la educación no anda bien porque la salud no anda bien y nuestro pueblo todos los días está reclamándole señor presidente yo no creo que la postura que deba asumir y no no ha visto al presidente en esta posición por eso mi llamado es a que mañana él pueda dar respuesta a estas demandas del pueblo son algunos algunos actores de la vida política nacional que han querido distraer la situación así no se hace patria el partido político o el actor político que entienda sin importar el color que entienda que todo va a tener solución culpando al de la sala de al frente se equivocó hay que responder porque nosotros estamos ahí para gobernar y al que le toca en el momento debe dar las respuestas efectivas de mejorar la calidad de vida de la gente de resolver los problemas de hambre de garantizar que haya salud de calidad acceso a la educación y todos esos son temas que durante más de 16 meses se han venido discutiendo en la república dominicana echarle la culpa a la pandemia ya estamos gobernando en pandemia todos los planes y políticas del gobierno deben estar adaptados a una situación que nos encontró así y echarle la culpa al pasado vamos a resolver si entendemos que en el pasado no se dio cumplimiento si lo entendemos vamos a solucionarlo no hacemos nada el pueblo no va a sanar sus enfermedades y mucho menos le vamos a quitar el hambre a la gente culpando a terceros yo creo que es un momento idóneo para que el presidente asuma la responsabilidad que tiene de llevar soluciones a lo más necesitado de este pueblo a la clase media a la clase alta a todos a los empresarios que tienen también sus demandas pero no gobernemos solo para un grupo porque aquí hay mucha gente con necesidades de mucho tipo pero los más desposeídos la clase vulnerable necesitan atención señor presidente amén así es ahora pasamos con Pablo Fernández que le hacemos un escarfat a los barrios como está la economía sabemos que ahí ahora mismo impera mucho lo que es la parte económica con una canasta familiar altísima y no lo decimos nosotros aquí en Desahógate República Dominicana que somos los receptores de las problemáticas sociales parte de los receptores de las problemáticas sociales que lo podemos decir responsablemente porque no inventamos y lamentablemente lo dije el sábado pasado que ojalá todos los periodistas que tienen un micrófono al frente pudieran decir las necesidades que ahora mismo envuelve el pueblo dominicano el único producto que tiene ahora mismo un precio estable es la yuca la yuca después todo está para arriba si todo está muy caro y por eso siempre Pablo hace así como Darían Vargas que va a hacer las mediciones en las redes sociales yo quiero que tú me digas cómo están los precios allá qué dice la gente qué dicen los salones de belleza qué dicen los barberos qué dicen los motoconchistas y qué dicen las personas que viven el día a día en los barrios porque muchas veces solamente opinamos desde lejito pero no dijo Barbero mi Barbero me dijo póngame una muñita y le tuve que poner una muñita sí lo que pasa es que subieron las peladas entonces yo quiero que tú me digas Pablo qué se mueve en el barrio bueno buenas tardes primeramente dándole gracias a Dios que nos permite utilizar este micrófono Yuli Grisel y el profesor es bueno verlo aquí vino rejuvenecido sí esa semanita le funcionó lo que se dice en el barrio verdad no es un secreto todo está alto todo está subiendo no hay una esperanza cercana a que la situación va a mejorar yo hago muchas referencias siempre a ese grupo de técnicos que se reunió en el palacio hace como un año donde iban a buscar la solución al problema de la 96 fórmula que iban a presentar ajá de la que más está familiar que todavía el día de hoy estamos esperándola y de repente de repente hay muchas bocinas muchas bocinas defendiendo y justificando los aumentos que toda semana sufren los productos de primera necesidad eso es penoso pero me imagino que están haciendo su trabajo están justificando lo injustificable miren esta semana los combustibles fueron congelados no es por casualidad que lo congelaron es precisamente por lo que decía doctor Ayulibeli lo que sucedió en esta misma semana en San Francisco lo que decía la licenciada la semana pasada la gente ya está jarta es con J ¿verdad? se cansó yo decía pero con menos de lo que está pasando aquí se hacían manifestaciones en gobiernos anteriores con menos la mitad de la mitad miren ahí el ejemplo presidente hay un grupo de gente que está revolsullo que no está ayudando no lo está ayudando le está ocultando la verdad le dicen a usted que está todo bien cuando no es así hay muchísimas necesidades muchísimos problemas y ustedes se lo ocultan lamentablemente esta semana se anunció un aumento de precios adivinen en qué lo que más consumimos nosotros bueno el arroz no harina agua agua ah no porque aquí se consume todo de agua aquí se consume todo mucho bueno pero aquí se consume de todo exactamente miren saben que hay dos sociedades o asociaciones ¿verdad? hay una que es el agua que utilizamos nosotros de los barrios agua granel exacto así que un botillón anda entre 40 35 pesos ya se anunció un aumento se llama asociación dominicana de distribuidores de agua granel bien ahí viene un aumento también sí de 5 a 10 pesos el botellón pero el agua de la circuncisión número 1 de la ciudad gótica que son marcas populares viene un aumento de 10 candelas de hecho ya hay colmados minimálques y supermercados que ya hicieron el aumento no aguantan el aumento no pero precisamente oye ya hicieron el aumento porque la gente desde que se huele a algo de una vez aumentan pero es lo que te decía ¿dónde está? bueno que ya me leímos ahí que el director de Pro Consumidor va a renunciar para dedicarse a la reelección del presidente Luis Sabinader y yo hago esta reflexión yo hago esta reflexión porque hemos hablado mucho yo hablo mucho de la dirección de Pro Consumidor que es quien defiende los precios del pueblo dominicano dominicano ante los supermercados ante las farmacias ante todo yo le dije a usted el sábado pasado ahora mismo estamos desnudos ahora mismo no tenemos una autoridad de Pro Consumidor que había muchos muchos personajes de la vida pública criticando una organización una institución ¿sabes para qué? para que se les entregaran y se les entregaron yo me siento a veces impotente se les entregaron y ¿sabes qué han hecho? nada son muchos los ejemplos Pablo no han hecho nada entonces a mí me sorprende eso mientras tanto las malta ustedes conocen las malta tienenle fotos porque desaparecieron malta alemana malta morena eso que viene un alza eso desapareció donde aparecen están sobre precios porque no hay lamentablemente una botellita de malta de esas te costaba 35, 40 pesos hoy se vende a 50 pesos se encuentra que son dulces y la que amarga que es la que ve en los viejitos con leche condensada no aparece estos son todos los productos que se consumen a diario entonces yo voy a hacer una pregunta a ti por eso yo digo que quien está trabajando solo y han dejado solo es el presidente de la república el presidente de la república que no cuente que tienen funcionarios que están trabajando en este país porque tú no me vas a decir a mí que aquí van a haber alzas constantes en los barrios de nuestro pueblo dominicano y aquí nadie se da cuenta de absolutamente nada entonces por eso que tuve las huelgas por eso que tuve las movilizaciones que lamentablemente vimos que un policía fue herido el otro día en una huelga que creo que fue en San Pedro de Macorís lamentablemente entonces porque la gente a veces ya no aguanta más como lo decía la compañera Julie Bellis Wanderpool la gente no aguanta más aquí realmente se está jugando con fuego y no queremos que ese fuego llegue a las calles de nuestro país y que no corra sangre porque nadie quiere eso pero se está llevando a un pueblo a que se tire a las calles señor presidente de verdad que sí es muy preocupante la situación escuchen esa es mi cámara verdad hay algo que se llama tarjeta solidaridad y esa tarjeta para los que menos pueden hay muchas que la quitaron pero todavía hay muchas que la tienen en esa tarjeta le ponen a las personas después de un sinnúmero de procedimiento y proceso mil seiscientos pesos para que hagan una compra al mes es una ayuda es un programa que tiene muchísimo tiempo y también a la envejeciente le dan cuatrocientos veinticinco pesos normalmente eso se pone siempre a mediado de mes a matar del dieciocho bien o mire déjenme decirle algo ¿cómo estamos hoy? a veintinueve todavía no lo han puesto atención al día de hoy no estaba la tarjeta disponible todo eso la tarjeta sí el movimiento la grasita que le ponen la tarjeta no estaba disponible pero las que dio el gobierno ahora son tres meses hasta el mes de marzo no, no es un bono bueno, pero ese bono no te funciona a lo que Pablo se refiere a la subvención mensual claro, es un bono navideño el depósito yo me refiero a la ayuda yo pensé que eso ya no ¿cómo que no? no, yo pensé la ayuda social que reciben miles de familias que son de mil seiscientos pesos se pone siempre del día diez al día veinte hoy estamos a veintinueve de enero a veintinueve de enero y cuando yo salí para el programa todavía no habían puesto la ayuda social eso quiere decir que a lo mejor la pongan después de hoy la pongan mañana pero algo debe estar pasando hay que hacerle un llamado a Gloria no, es normal es normal en esta gestión no, no, pero mira yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo mira tal vez Gloria tal vez Gloria no sabe pero Gloria es una persona ella es muy buena persona no, no, pero yo me he dicho que mala yo simplemente estoy haciendo una denuncia no, no, porque a veces como te digo una cosa también te voy a decir la otra sí, pero hay que ver qué pasa hay que ver qué pasa porque cuando tú vienes a ver hay algún inconveniente interno, tecnológico y tal vez ella ni siquiera lo sabe hay que explicarlo por ejemplo o sea que vamos a hacerle el llamado a Gloria Reyes que verifique esto tenemos miles de familias esperando esa pequeña ayuda alcaldía distrito nacional tengo que admitir ¿verdad? que se hizo el camino abierto y tengo que reconocer que en las últimas semanas yo he sido muy bondadoso con la alcaldesa de hecho ¿pero han sido bondadoso contigo? no, no para nada pero veo logros veo logros y estoy aplaudiéndolo ahora alcaldesa si se realiza la mitad de las obras la mitad de las obras el presupuesto participativo la mitad escuche bien la mitad hay 20, 15 y 15 20, 15 y 15 o 19 19, 15 y 15 pero estamos hablando de esto ¿verdad? de los 150 millones 150 millones para eso y las obras están seleccionadas y ya está la mayoría presupuestada con el monto asignado y todo y más del 30% entregado oígame no sé yo no sé si yo me lo he visto si si realiza la mitad de las obras la alcaldesa se va a casar con la gloria hermano por eso le dije a ustedes lo que dice Vianelo porque hay que darle seguimiento como dirigente comunitario que hay un expediente completo con todas las obras no sean reactivos no, no, no pero espérate no, no oye, me escucho aquí nadie ha cumplido eso aquí se publican el expediente se publican pero hay algo pero déjame decirte algo pero déjame decirte pero déjame decirte algo Pablo porque también la alcaldía por ejemplo se coge los cuartos no, Pablo es que aquí lo dice que hay una inversión de 150 millones de pesos lo que pasa es también lo que dice Vianelo es que ustedes los que están los veedores que tienen que ver o sea lo que se está haciendo en el barrio por ejemplo estas cuotas asignadas son ustedes que tienen que velar por eso en conjunto con la alcaldía el problema es que ahorita pasa eso como dice Vianelo también y van a reclamar que esto no se hizo y que hacemos cuando ellos tienen la documentación no, pero los regidores que los representan que están haciendo los regidores ya el profesor Liu en que están ellos hay un regidor bueno, pero ya ese es el problema de la alcaldía hay un regidor amigo nuestro es la representación de los barrios de los regidores pero los regidores son parte de la alcaldía de los regidores pero mi amor es que tú te equivocas pero hay un regidor amigo nuestro verdad que con Bombo y Platillo hizo tres actos informando sobre sus logros ¿cuál es ese? no, no me lo recerro me quedan muy amigos suyos y le digo consígame el expediente para hacerle un par de publicaciones ¿sabes lo que es? no lo entrega porque la mitad de lo que hay es mentira bueno, pero yo te voy a decir una cosa ¿por eso entonces le van a pasar factura a los regidores? no, no, tranquilo ahí viene muchísimo cambio porque yo te voy a decir algo yo entiendo viene muchísimo cambio yo entiendo viene mucho cambio viene vamos a ver qué dice la gente dame un segundito buenas tardes desahógate buenas tardes buenas tardes desahógate aló buenas tardes mira yo soy Inocencia Pérez Caldera soy no viviente sí y yo tengo la tarjeta de solidaridad sí todavía no me ha salido entonces tampoco me ha salido la rejeja y tengo 64 años o sea no le han depositado nada a la tarjeta ¿eh? no le han depositado nada a la tarjeta no, yo mandé hoy no tiene nada ah bueno pues entonces hacemos un llamado a Gloria Reyes a Gloria Reyes para que nos diga qué pasa la verdad de todo buenas tardes desahógate buenas tardes buenas tardes de dónde mira adelante llamándote mira yo siento que el alcaldesa está haciendo su trabajo yo lo veo bien he visto ahí trabajo en Cristo Rey en varios sitios los contene las cosas los parquecitos pero yo no entiendo cómo que todavía estos vertederos persisten en todas las esquinas este sistema tan arcaico de tirar la basura abierto y venía un camión y duramente ahora recogiendo ahí está Carolina si ese es un problema serio que es un cáncer eso muchísimas gracias buenas tardes desahógate buenas tardes el manejo de los residuos aló aló buenas tardes desahógate buenas tardes adelante de dónde nos hablan el defensor del pueblo que está ahí estamos yo bueno parte de bueno nosotros somos los defensores también del pueblo mi amigo Pablo Ulloa pronto estará también en radio así que ya ustedes saben buenas tardes para decirle yo creía que era él yo le iba a decir que en este país nunca habíamos tenido un presidente más honrado más a favor del pueblo que Luis Abinader amén que no motiven otra vez que el PLB vuelva a dirigir este país será el diablo que nos va a llevar eso es verdad el diablo muchas gracias seguimos buenas tardes desahógate buenas buenas tardes Dionisio de Duvergé Dionisio buenas tardes ¿cómo está Duvergé? tranquilo Duvergé el mismo tema que usted de Cernaro Gorita está incansable incansable los precios de primera necesidad todos los días está la gente a grito la verdad oye yo compré ahora mismo ahora mismo compré yo media docena de toronja que me costaba la semana pasada 35 pesos y cuando voy a comprarla hoy ahorita no hace una hora toquilan ahora en 45 pesos media docena de toronja y eso que eso es en el campo oye oye el problema pero a mí lo preocupante mío es lo siguiente oye mi hermano lo voy a hablar con sinceridad los productores de cebolla de la región del país entero oye automáticamente están llorando cómo es posible que los productores nacionales no tienen que lo detienen y meita cantidad de cebolleros que hay en el país que tienen su cebolla tirada tirada en el suelo como se dice por falta de mercado porque automáticamente y rápido que se pudiera la cebolla si así es es una realidad la importación está acabando se está comiendo a todos los productores del país entero si eso es una realidad el super ministro de agricultura que no lo conozco él aprecia una cosa y él nos echa otra entonces él defiende su clase de él y los productores nacionales van a desaparecer y eso continúa de esa forma que pase buenas tardes muchísimas gracias amén señores nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve desahógate 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 el bebé desahógate 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 el bebé es una injusticia y la quieres denunciar desahógate el bebé te queremos escuchar si de la justicia te sientes desamparado desahógate el bebé será tu mejor aliado desahógate 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 el bebé desahógate somos sol la más interactiva en Barahona y el sur sintonizanos en los noventa y cuatro punto siete somos sol la más interactiva en Bávaro e Igüey sintonizanos en los ciento seis punto cinco somos sol la más interactiva en el gran santo domingo sintonizanos en los ciento seis punto cinco desahógate 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 el bebé desahógate 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 el bebé es una injusticia y la quieres denunciar desahógate el bebé te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD, será tu mejor aliado. Desahógate, Desahógate, Desahógate RD. Desahógate. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Bueno, ya en, 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 de nuevo en cabina, Desahógate RD, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano. Tenemos ya en la línea a Desahógate con la diáspora a Alma Santana. Buenas tardes, Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo está, Grisel? Sube un poquito la voz, Alma. Muy buenas tardes, ¿cómo está, Grisel? Estamos bien y muy preocupados por esa tormenta que está azotando el este de los Estados Unidos y precisamente teníamos una invitada muy especial, pero lamentablemente por el problema que hay ahora mismo no se pudo. Vamos a ver si el próximo sábado, si Dios quiere, está todo bien, pues la tenemos. Cuéntanos qué está pasando, Alma, con esa tormenta que ahora mismo ustedes están pasando, ¿verdad?, con la tormenta en el este de Estados Unidos y si la representación de nosotros allá, el cónsul de nuestro país, si se ha comunicado con los dominicanos allá, porque lamentablemente vemos que hay más de 10 millones de personas que supuestamente, digo supuestamente porque no estoy allá, van a quedar sin energía eléctrica, vuelos que han sido cancelados. Yo tenía incluso una amiga que le cancelaron su vuelo. ¿Qué es lo que está pasando por allá? Bueno, para esta parte te tendremos que decir que la que va a dar la información de esa parte es Lilian, pero de toda manera yo le voy a dar la buena tarde a todo el programa, a ti, personalmente, Grisel, Pablo, Bianelli, Yulivelli y Luis. Sí, sí, se presentó la diáspora aquí en New Jersey y la verdad ustedes, ustedes están bien calientitos allá y nosotros estamos aquí con mucho frío y su tiempo está correcta con eso, Grisel. Aquí estamos con una tormenta invernal del norte a este, los Estados Unidos, como hablamos antes, tenemos tres partes, la parte de estallar la tormenta, la dará Lilian, pero te diré, mi gente, gracias a la tecnología nos podemos comunicar vía telefónica y personalmente te digo que sí, todas las autoridades están haciendo las mejores recomendaciones para que las personas se queden en casa. La verdad es que es una tormenta que en algunos lugares 24, en algunos lugares 10 y ya lo explicará Lilian, pero sí te voy a presentar a Rafael Peña que te va a decir qué dice la gente. La diáspora, ¿qué está hablando la diáspora? Aquí en los Estados Unidos, Rafael Peña. Sí, Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Se cayó. Bueno, señores, realmente decía Alma Santana que tú sabes que cuando hay, así como hay ciclones aquí y hay tormentas tropicales, pues las autoridades siempre le hacen las medidas de prevención, los puntos de dónde puede haber un albergue para tú poder refugiarte. Entonces, la pregunta nuestra es, porque lamentablemente, yo particularmente busqué y no he visto las autoridades que nos representan, ¿verdad? Haciendo los llamados preventivos a los dominicanos en la diáspora para saber dónde acudir, porque ustedes saben que con estas tormentas de frío que hacen en esos países, muchas veces tú te quedas sin calefacción y tú tienes que ir a lugares para poder mantenerte caliente. Entonces, vamos a tomar la línea 6, donde tenemos a Rafael Peña, para que nos diga, ¿qué está pasando allá? Estuvimos hablando con Alma Santana. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, a ese gran equipo, Desahoga TRD, y con ustedes trato de gana extensivo hasta el mundo, ya que este programa se escucha en el mundo entero. Gracias a ustedes, a esa iniciativa, a Grisel, que es en la cabeza de este gran equipo, compuesto por profesionales. Tengo para decir que aquí en la diáspora, pues realmente estamos bajo la tormenta, ya anunciada desde ayer, que íbamos a tener donde vivo, en el estado Jardín, llámese New Jersey. No ha sido tan devastador, hay mucha nieve en la calle, pero no como se esperaba. Y la gente, pues, se han mantenido resguardados, sobre todo. En cuanto acontece a lo que es las expectativas con nosotros y nuestro país, pues tengo para decirte que se está hablando fuertemente en la diáspora de varios tópicos, pero vamos a tratar tres que son los más esenciales en este caso, como es la delincuencia, como es el costo de la vida, y aunque escuché que algo de ustedes tocaron esos temas ahorita, sería, como dicen, llover sobre mojado, pero a nosotros nos preocupa bastante que continúen estas alzas de los precios y la canasta familiar en la República Dominicana de madera desmedida y ver cómo muchos de los medios, no muchos, prácticamente los medios de comunicación no se hacen eco de las necesidades del pueblo, sino que quieren, yo digo veces, con perdón, que hay dos gobiernos allá. Uno, el que venden en la prensa y en algunos medios, y otro, el que está viviendo la sociedad en los barrios, llámese los de a pie, como dice un amigo por ahí, los de a pie, que son los que sufren las embestidas de esta carestía. Pero, según vemos algunos medios y estudios que publican a veces, es maravilla. A nosotros nos preocupa, ¿por qué? Porque nosotros somos el sustento en un gran porcentaje de los dominicanos que residen en nuestro país. Nosotros estamos aquí, pero tenemos familias allá que dependen de nosotros. Entonces, a medida que se incrementan los precios allá, nosotros tenemos que sacar de lo que ganamos, que bajo sacrificio trabajamos, Griselga ha estado acá y no sé si los demás saben cómo hay que trabajar aquí, que es de cuatro a veces, de cuatro a cuatro, de seis a seis, para uno poder sacar algo y echar hacia adelante. Entonces, eso hace que nosotros tengamos un sacrificio mayor para ayudar a nuestros familiares que quedan allá en la República Dominicana. Vemos cómo los combustibles, pues, siguen en alta, aunque esta semana, pues, como escuché un comentario ahorita, no la subieron, pero fue por un recibimiento caluroso, porque fue caliente, porque fue con goma, que le hicieron al presidente en San Francisco. Entonces, por eso parece que le advirtieron, no suba esta semana, para que el país no empiece por San Francisco y se expanda a todo el país. Bueno, hemos escuchado bastante el asunto del fideicomiso con relación a Punta Catalina, que nos preocupa porque hay una diferencia y una preocupación generalizada, ya que si genera beneficios y deja beneficios al Estado, ¿cuál es el interés de privatizarla o entregarla? No privatizarla, porque el presidente se molestó con un colega de la radio, porque le hizo que él contrate. A veces dice que eso no es contrato, pero en la vida todo lo que usted firma es un contrato. O sea, hasta para usted casarse tiene que hacer un contrato. Estoy tomando los temas de manera rápida y volátil, solamente para que sepan de qué se habla aquí en la diáspora, porque nosotros sabemos que el tiempo de radio y televisión es bastante... No, pero ustedes están enterados como estamos nosotros enterados aquí, o sea que ustedes están 24-7 y es muy importante que el pueblo dominicano y los gobiernos sepan que la diáspora, gracias a la tecnología, está alante-alante. O sea, usted está sumamente actualizado con los temas candentes de nuestro país. Sigue siendo tendencia, entonces, número uno y número dos, delincuencia y alto costo de la canasta ya. Exactamente, eso es lo que más preocupa tanto al empresariado dominicano que reside aquí como nosotros, los que no somos empresarios, pero que sí tenemos personas que dependen de nosotros allá, porque es que se ve como una componente entre los medios de comunicación y el gobierno. No se sabe, antes se hablaba de botella y bocina, ¿verdad? Sí. Ahora me imagino que le llamarán silenciadores, porque los medios no hablan. Uno no escucha los medios. Nosotros vemos porque los de abajo, los del barrio, que uno tiene contacto, hay algunos programas por ahí, que hay un amigo periodista de allá en Instagram, que nosotros vemos los atracos a horas del día, como a infelices en los barrios, en motorizados, como que es una patrulla que anda, se les montan y le quitan lo que llevan, esa sobre... Ah, eso se llama circuito aquí ahora. Es así. Y a las bocinas le bajaron el volumen. Bueno, veamos. Pero yo veo todo eso a diario aquí, porque estoy inscrito en una página donde me envían, de cada ciudad hay personas, reporteros, que nosotros lo vemos. Entonces yo digo, ¿cómo es que un jefe de la policía, cómo es que un periodista puede hablar de que la delincuencia ha bajado en la República Dominicana cuando eso se ve a diario, 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 nosotros lo vemos? Entonces yo digo, ¿qué país es? Una vez quisieron decir que eran videos viejos y que eran de Brasil. Entonces... Sí, sí. ¿Qué era la oposición haciendo campaña sucia? Bueno, pues, Rafael, muchísimas gracias. Vemos que realmente ustedes están bien, bien, sumamente informados mañana para que ustedes pudieran también escuchar al presidente de la República que va a tener una locución a las 7 de la noche para que también la diáspora esté enterada de qué se va a hablar mañana, qué va a decir el presidente. Me imagino que va a tocar los temas de los combustibles, el tema de Punta Catalina y demás. Me imagino que sí. No, a mí no me han mandado nada, pero me imagino que sí, porque ¿de qué se va a hablar en estos momentos? Tiene que hablar de lo que... Tiene que hablar, no a nadie le interesa a ser del Caribe, la gente a lo que le interesa es la canasta familiar. Que no, que voy yo para el play a ver los jueces. Bueno, irá usted, pero la mayoría no va, la mayoría no va. 22 mil a día. Yo creo que el presidente, el presidente nuestro es relacionador público, es vocero de la presidencia, es el que controla las redes, es el todólogo, pero yo no veo a las personas. O sea, ahorita escuché que ustedes hablaron del promo subidor, para mí eso no existía allá, para mí ese departamento lo habían abolido. Está en eso, está casi casi en eso. Bueno, para eso está Desahógate República Dominicana, para que esté conectada con nuestra gente, con nuestra diáspora, ustedes que son nuestros voceros y nuestros representantes allá, orgullosamente. Y de verdad, darte las gracias por mantenernos siempre informados de lo que piensa la diáspora allá. O sea, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué piensa la diáspora desde New Jersey? Muchísimas gracias, mi amor. Excelente, príncipe. Un abrazo a todos ustedes y a mi país entero. Gracias. Señores, es para que ustedes vean. Están actualizados. Señores, País Seguro fue a Barahona ayer. País Seguro, el ministro de Interior y Policía. Pero espérate, Barahona tiene 11 municipios y 11 distritos municipales. Bueno, tenemos a nuestra representante Lilian Soriano, nuestra digna representante, Desahógate con la diáspora. Lilian, buenas tardes y preocupados aquí. Muy buenas tardes, mis colegas. Preocupados por ustedes allá, Lilian. El frío. Con el frío y la tormenta. ¿Qué se mueve, Lilian? No, déjame decirte lo que se mueve. Ustedes están sumamente bendecidos. Amén. En la República Dominicana, con una temperatura cálida. Ah, pues tú veas que no estamos mal. Ahora mismo aquí, ahora mismo estamos en el Polo Norte, en esta cabina sumamente fría. Sabrosa. Ah, no me digas. Pero no te preocupes, que cuando salen, tienen una temperatura muy cálida. Ah, eso sí es verdad. Y si de aquí queremos ir para la playa, nos vamos. Y cualquier cosa con un trago de ron se soluciona en eso. Exacto. Y tú sabes lo que estamos haciendo aquí, como buenos dominicanos que somos. Los que toman café, pues están tomando café. Los que tomamos té, estamos tomándote. Bien. comiéndonos un buen sancocho frío. ¿Qué? Y mucho, y mucho coñac, Lilian. Coñac. ¿Qué es lo que es? Yo conozco el... ¿Coñac? No, eso es muy caro. Adelante. Adelante, Lilian. Si se puede. Bueno, Grisarda, te informo que los condados más afectados en New Jersey, a los cuales reside una gran cantidad, de un gran número de dominicanos, son el condado de Houston, que es uno de las ciudades, es Jersey City, que tenemos una purgada de 6 a 12. Los teléfonos para llamar, los teléfonos de emergencia, que tienen que llamar los dominicanos, son el 211. Anoten. Se llaman al 211, y en ese 211 le van a dar instrucciones si necesitan comida, si necesitan alojamiento, y etcétera, etcétera. Lilian, perdón que te interrumpa, Lilian. Precisamente, estaba preguntándole a Alma Santana y a Rafael, con relación a que tenemos un representante, al cónsul general, si ha hecho algún llamado, porque se supone que los representantes, eso que tú estás diciendo, deben ellos ser voceros, de dónde llamar, dónde decir dónde hay algún albergue, para que la gente que pueda tener problemas, así como tú le estás diciendo, pues puedan llamar. Claro, mira, Cristina, te voy a decir que hemos tenido varias llamadas, varias llamadas, diría que algunas diez llamadas, con inquietudes, acerca de este particular, y le hacemos un llamado al cónsul, porque realmente, lo que se entiende es que él no se ha manifestado, aunque el alcalde de Nueva York, ha tenido una participación excelente, muy activa, comunicándose con su comunidad, dando la información puntual de dónde tienen que ir, y lo que tienen que hacer. No obstante, nuestro cónsul, hasta ahora, no sé si un minuto atrás, pero hasta ahora que yo estoy chequeando, para darle a usted informaciones puntuales, no se ha manifestado, y ha causado inquietudes, especialmente en la tercera y la cuarta edad, que tú sabes que son las personas que más necesitan información, pero hasta ahora no se ha comunicado, pero como te estuve diciendo, en New Jersey, pues se puede comunicar a los teléfonos, con emergencia 211, al 1-800-436-7734, y eso es para algún alojamiento, si tienen problemas con electricidad. Lilian, repite el teléfono, por favor. Ajá, 1-800-436-7734, Atención a los dominicanos en la diáspora. En New Jersey. La diáspora en New Jersey, en New Jersey. También te tengo los teléfonos de Conérico, que te lo voy a dar. Sí, Lilian, discúlpame, Lilian, perdón, tenemos aquí que, para que, si tú puedes conseguir algunos teléfonos, algún teléfono realmente general, dice que la tormenta Sota, parte de 10 estados, con advertencia de Ventisca, que se extiende desde Virginia hasta Maine, Filadelfia y Nueva York, que han visto muchos vientos y nieve, pero Boston está en la mira, la ciudad podría tener más de dos pies, 61 metros de alturas, de nieve para cuando se mude el domingo temprano, o sea que, la cosa no pinta bonito. Cierto, la cosa no pinta bonito, pero mira, en el, esto, para Boston, que cubre el área de Conérico, esto puede llamarse, se puede llamar al 1-800-286-200, 1-800-286-200, es en el área de Conérico, ok, para emergencia, y también ahí le dan todas las clases de información, también esto, pueden pulsar estos números que estén en español, que le van a responder en español, y de emergencia también, no sé si escuchaste bien, si pudieron escucharme, tenemos de emergencia en New York, el 311, pueden pulsar, y de la emergencia eléctrica, 1-800-752-6633, Muchísimas gracias Lilian, de verdad, que son informaciones sumamente importantes. Sí, mira Grisel, y volviendo al tema, de nuestro cónsul dominicano, Emilio Hache, pues, realmente mira, le hacemos llamado, porque los dominicanos de la tercera, y la cuarta edad, están muy necesitados, y son sensibles, son sensibles, porque realmente, pues, nos gusta escuchar de nuestro representante, así que le hacemos un llamado, y le hacemos un llamado a serio, y con inquietudes, ¿verdad? Pero cabe destacar, que el cónsul dominicano, ha tenido una participación muy activa, durante la tragedia del fallecimiento, o el homicidio de los dos dominicanos, que tuvimos, inclusive, mandaron una participación ayer, que le dieron esto a funeral, a Jason Rivera, y la participación del consul, del consulado dominicano, fue muy efectiva, así que, tenemos que decir, las cosas positivas, y también, hacerle un llamado, serio, y responsable, porque, él es nuestro representante, aquí, en la diáspora, así que, por favor, que se manifieste, con nuestra gente, así es, además, te puedo decir, que, esto, las autoridades, pues, están recomendando, que nos quedemos en la casa, que estemos, esto, tú sabes, que no, que no, si no tenemos que usar las calles, que no se usen, porque realmente, ha sido, una tormenta, muy, muy, que puede ser muy dañina, si, pues, las personas, que no tienen que estar en las calles, pues, se van a las calles, y me gustaría dejarlo, porque estamos viviendo, Gricerda, en un tiempo, estamos viviendo en un tiempo tan incierto, yo diría que en el mundo, y, y, y cuando hablamos de nuestra República Dominicana, cuando tú escuchas todas las, a las necesidades, tú escuchando a Rafael Peña, a, de la violencia, que sigue, a, un, sigue siendo un factor tremendo, a, para nuestro país, para nuestra cultura, que realmente nosotros no, no somos una persona violenta, pero la, la violencia no está azotando, y no está dando fuertemente en la puerta, así es, también, pues, a, la canasta, la canasta básica de comer, tú te puedes imaginar, cuántas personas, pues, están sufriendo con esto, no obstante, te puedo decir, que, le voy a dejar, con una promesa, que nos dio el Señor, en Jeremia, Jeremia 29.11, le voy a leer, de la versión internacional, que dice, de esta manera, porque yo, sé muy bien, los planes, que tengo, para ustedes, amén, afirma, el Señor, planes, de bienestar, no de calamidad, amén, así que darle, un futuro, y una esperanza, amén, siempre vamos a mantener, la esperanza, y como dominicanos, que somos, tú sabes, que el dominicano, de todo, saca, una sonrisa, y de todo, saca, algo bueno, tenemos que seguir, esperanzado, tenemos que seguir, vigilante, así es, tenemos que seguir, con la esperanza, que nuestro país, en cuatro años, va a vivir mejor, muchísimas gracias, Lilian, por tu participación, y nada, nos mantenemos, entonces, vía WhatsApp, tuyo en contacto, con las problemáticas, que pudieran ocurrir, con esta tormenta, muchas gracias, Lilian, definitivamente, y que tengan, una buena semana, bendecida, y con mucho éxito, amén, gracias Lilian, bueno señores, nos vamos ya, a una pausa comercial, y luego volvemos, con Darían Vargas, ingeniero, en telemática, y experto, en ciencias, de datos, quien nos mide, la métrica, cómo se mueven, los temas, en las redes sociales, desahógate, 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 RD, desahógate, 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 RD, es una injusticia, y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar, si de la justicia, te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado, desahógate, 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 RD, desahógate, Somos Sol, la más interactiva, en Barahona, y el Sur, sintonizanos, en los 94.7, Somos Sol, la más interactiva, en la Romana, y el Este, sintonizanos, en los 94.7, Estás escuchando, desahógate, RD, por Sol, 106.5, Ya regresamos, desahógate, República Dominicana, el programa que pone el oído, en el corazón del pueblo dominicano, y el programa que es la voz, de los que no la tienen, ya tenemos, vía llamada telefónica, al ingeniero Darían Vargas, experto en telemática, que nos va a medir, cómo están las redes sociales, en República Dominicana, y el mundo, buenas tardes Darían. Hola, ¿cómo está Gris? Gracias por siempre tomarme en cuenta, y la oportunidad que me da. Feliz año, feliz año Darían, porque no hemos hablado desde verdad. Feliz año, y gracias a todos los que nos han apoyado, en el programa, en esta etapa, este año que sea, mucho más exitoso, que el pasado, para esta obra. Así será. Darían, tú sabes que, a fin de mes, siempre, hacemos, las mediciones, y hacemos la pregunta, a los expertos, como tú, ingeniero en telemática, y queremos saber, estos temas, de las redes sociales, el fideicomiso, combustible, canasta familiar, delincuencia, yo sé que hay un terremoto, muy fuerte, en las redes sociales, ¿qué se mueve, en las redes sociales? Bien, en todos los años, que yo tengo midiendo, e histórico, desde el primero de enero, del dos mil veintidós, hasta el veintiséis, de enero, del dos mil veintidós, para que ustedes tengan unidad, se han generado, tres millones de comentarios, personas, preocupados, por el alza, de la canasta familiar, entonces, vamos a una pequeña, de construcción, del alza, de la canasta familiar, y de donde salen, la mayoría de comentarios, miren la provincia, que más, le hacen peticiones, en las páginas oficiales, del gobierno, pidiendo ayuda, para poder comer, le dicen con por ejemplo, mi presidente, por favor, ayúdenos, con más ayuda, para nosotros poder comida, mande el plan social, de la presidencia, nos pueden ayudar, a través de Inespre, estas son las provincias, escuchen la provincia, Azua, Monteplata, Dajabón, Elías Piña, tenemos a Barahona, tenemos al Ceibo, y tenemos a Tomayor, entre esas provincias, acumulan, 700 mil comentarios, y luego, yo siempre, mi mamá siempre me ha dicho, que yo no debo ser un ser, muy emocional, pero, es muy emotivo, porque cuando tuve un comentario, que es largo, por ejemplo, principalmente en Facebook, que te digan lo siguiente, la cantidad de dinero, que yo tengo, ya no me alcanza igual, como antes, y pidiéndole ayuda, al presidente de la república, eso a mí, como que me choca mucho, porque a veces, uno dice, una gente escribe, esperando como una respuesta, y entre tantos, millones y millones de comentarios, eso como se desvanece, y la oportunidad que uno tiene, de poder verlo, sensibiliza mucho a uno, entonces, el principal problema, en el inicio del mes de enero, es la preocupación de la persona, por comer, por comer, cuando yo digo la palabra comer, le estoy diciendo, porque veo que la gente, dice, fui con mil pesos, a comprar algo, y no pude comprar lo mismo, entonces, es una realidad, que todo el mundo lo está viendo, y tenemos problemas, con la inflación, tenemos problemas, de ese tipo, y ojalá Dios mediante, todo se pueda recuperar, para que muchas personas, dejen de caer, el segundo tema, empleo, empleo, ha generado, desde el primero, al 26, del 2022, aquí en enero, ha generado, nada más y nada menos, que 533 mil, comentarios, ¿cuáles son las provincias, que más están pidiendo empleo? son las siguientes, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Puerto Plata, La Vega, y Duarte, si ustedes se están dando cuenta, son las más grandes, desesperados por empleo, por favor, si alguien me puede ayudar con empleo, la cantidad de gente que dice, aquí yo tengo mi CV, alguien me puede ayudar, y yo, eso mismo que yo quiero destacar, cuando le hice una deconstrucción, a esos comentarios, adivinen que, el 48% de los comentarios, eran personas, de 18 a 35 años, y yo creo que, yo creo que, ese programa, de tu primer empleo, yo creo que, como rescatarlo, porque ustedes saben, que a mí me da mucha tristeza, cuando uno va a buscar un empleo, acabado de graduar de una universidad, y que dice, que tenés 3 años de experiencia, pero como tú vas a tener experiencia, si no, si acabas de salir, a mí eso es muy chocante, y es también muy triste, a veces cuando yo lo veo, pero esa es una de las realidades, ojalá eso se pueda resolver, el tercer tema, que tenemos acá, es realmente, el fideicomiso, ha generado, nada más y nada menos, que 933 mil comentarios, pero escuchen este dato, para que ustedes, vean acá, vean esto, el 60%, escriben las redes, preguntando, y qué es el fideicomiso, y yo creo que, no entienden, de verdad, la sociedad, porque creen que eso es nuevo, y eso no es nuevo, y entonces, la sociedad común y corriente, no lo entiendo, bueno, yo no lo entiendo, porque yo, nunca he ni leído, ahora fue que me puse, usted se acuerda, en la época, cuando Leónel, habló de la palabra algoritmo, que todo el mundo, comenzó a leer sobre eso, eso mismo está pasando, ahora en las redes, buscando, qué es el fideicomiso, en qué se trata eso, hay una desinformación, en las redes, en las redes, hay una lucha, interna, en la gente, diciendo, si ustedes no, ustedes son muy brutos, ustedes no entienden eso, nada más viven opinando, y repitiendo, y realmente, es que la persona, no lo están siguiendo, el siguiente tema, inseguridad, 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 ciudadana, del 1 al 26, tiene, un millón 100 mil, ese millón 100 mil, de inseguridad ciudadana, también yo le hice una reconstrucción, miren una cosa, robo de celulares, y robo de retrovisores, es increíble, la cantidad de personas, que sube fotos, parqué en mi carro aquí, y no tengo los retrovisores, y yo, yo no sé si ustedes han visto un video, que lo hizo, este muchacho famoso, que se llama Capricornio, que llevó un muchacho, para que él, se robara, los retrovisores, y él no duró, menos de un minuto, y se los robó los dos, 30 segundos, son maestros, estudian eso, es una cosa increíble, pero, yo lo que digo, ¿Quién lo compra? Sí, alguien lo compra, entra de la normal, del Juan Pablo Lombardi, pero, hay una correlación, cuando hay muchos comentarios, de personas, buscando empleo, así mismo sube, los comentarios, de personas, diciendo que hay atracos, y no es como, como mucha gente dice, no, que el país de la República Dominicana, no sirve, los dominicanos, no sirven para, nosotros, 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 nosotros no somos, esa corrupción interna, que la gente dice, que es falta de, de esas oportunidades, y de esa parte, que nosotros tenemos que buscar, de otro lado, yo quiero también, para finalizar, llamarle la atención, nosotros, los dominicanos, en el top 20, del tráfico, de 2021, no es posible, que oigan esto, oigan lo que buscamos, los dominicanos, en Google, el mayor query, el query es, lo que tú escribes en Google, y le da a gente, oigan el primero, lotería, nacional, lotería nacional, y eso, para mí es muy triste, yo respeto a todo el que tenga banca, y todo eso, pero, eso también, que de cada 100 personas, que entran a Google, a Google, a Google, 40, escriben, qué número salió hoy, si, pero tú sabes Darian, que yo los relaciono también, a que, hay que ver por ejemplo, en tiempos anteriores, si la gente también, googleaba mucho, lotería nacional, porque muchas personas, tienen por ejemplo, 100 o 50 o 10 pesos, y quiere jugar, para sacarse, y multiplicar el dinerito, yo entiendo, que por ahí viene la cosa también, increíble, y por otro lado, qué es lo que, los dominicanos, también, buscando más en YouTube, para que ustedes tengan una idea, los artistas urbanos, dominicanos, son los que más, nosotros dominicanos, buscamos, Rochi, es el primer, dominicano busca, luego de Rochi, tenemos la parte de Anuel, y en tercer lugar, tenemos la parte de Alofogue, indicando que, el mundo urbano, y la farándula urbana, controlan el tráfico, de youth, saludos Darian, Vianero Perdomo, de este lado, hola señor, me debes, del año pasado, como estuvo el año, y la esperanza, que tendrán los pobres, pero yo quiero hacer, una observación, sobre las 14 provincias, que has mencionado, tú mencionaste 7, 7 mil comentarios, sobre la falta de comida, yo quiero agregar aquí, que precisamente, esas son las 7 provincias, más pobres, de República Dominicana, y sobre, la de los empleos, que Pablo comentó, las más grandes, no es que son las más grandes, es que esas, también son, las provincias, más desarrolladas, que tiene República Dominicana, que hay un contraste, oye que paralelismo, hay un contraste, yo te lo digo, porque yo trabajo provincia, estuve, me veo obligado, a trabajar provincia, en mi otro empleo, y precisamente, eso es así. Daría, Daría, discústame, tú no has hecho, alguna medición, que se mueve, por ejemplo, con relación, que hemos mencionado mucho, a lo que tiene que ver, con los ministros, y directores, y en su funcionalidad, que tuvieron el año pasado, y lo que va de este, y aparte, por ejemplo, de cómo, cómo están los comentarios, hacia el gobierno central. ¿Cómo va Ito? ¿Cómo va Ito? Esa es la parte, que sí. Hay un premio, Ito ya. Hay un premio que dice, que los viernes de Ito. En el análisis completo, que ya, para la otra sesión, lo voy a tener, pero si tengo, cómo, cómo fue la popularidad, del gobierno, durante, el año completo. Miren, para que ustedes tengan una idea, de, desde enero, hasta el mes de mayo, del 2021, la positividad, en comentario, del gobierno, estaba flutuando, entre 65 y 70 por ciento. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Desde el mes de octubre, hasta el mes de diciembre, principalmente, hasta el primero de enero, que fue yo hice la medición, ahora, se mueve, la popularidad se mueve, entre 50 y 53, indicando, que lo que mayor le está generando, la negatividad al gobierno, son tres palabras, alza, alza de, la canasta familiar, la segunda combustible, y la tercera empleo. Esas tres variables, que están afectando negativamente, afectaron negativamente, durante el 2021. Hay que ver ahora, qué va a pasar, realmente, cómo los dominicanos, vamos a tener ese comportamiento. Pero es, es, lo que más me preocupa a mí, de todos estos tres temas, es que hay una correlación, porque, si las personas no tienen empleo, no pueden comprar comida, y es una correlación, que, una cadena. Sí, entonces, otra vertiente que yo vi, es que, por ejemplo, tenemos aproximadamente, un 20% de comentarios, que justifican, el alza de los, canasta familiar, hablando sobre el problema, que tenemos mundial. Otras personas, que son aproximadamente, de un 30%, dicen que, realmente, el campo, debería de volver a producir, mucho más, que tenemos que ser independientes, en ese sentido, hay como un híbrido, porque, aquí se está viendo, muchos niveles de pensamiento, muy distintos, uno dicen que, por la pandemia, otro dicen, por una crisis mundial, otro dicen, que nosotros hemos olvidado, el campo, que tenemos que sembrar, mucho más cosas, y, en realidad, la otra parte, que es lo del combustible, y realmente, señores, es increíble, que la palabra combustible, tiene un nivel, de correlación, hacia Ito Bisono, 9.9, y lo viernes, es el día, donde Ito Bisono, alcanza un 97%, de negatividad, eso es increíble, yo, 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 yo nunca, lo que más quemado, un tema eso, y es, se correlaciona siempre, por el video, de la formulita, entonces, eso es increíble, como una marca, se te queda a ti, para siempre, porque pueden pasar, 20, 30 años, y la gente, va a seguir hablando, de ese mismo tema, esa es la realidad, por otro lado, que yo quiero destacar, es que yo quiero, que nosotros, los dominicanos, le bajemos un poco, a la mala palabra, para que ustedes, tengan una idea, yo quiero, si, yo sé que no la puedo mencionar, por aquí, pero por ejemplo, los dominicanos, en lo que va de, el mes de enero, nosotros, hemos aumentado, un 800%, las malas palabras, para que ustedes, tengan una idea, de una expresión, que va a decir, la expresión a mi, me está llevando de diablo, tapones del diablo, ha crecido, y realmente, eso me preocupa, porque no, como la gente, como si la vida, se la tuviera llevando, no sé, y ojalá, se pueda, ejemplo, y somos muy hirientes, en los comentarios, desahogados, hermanos, no puedo decir, la mala palabra, pero realmente, me preocupa, que también, los niveles de mala palabra, han aumentado mucho, en las redes sociales, no, ha aumentado mucho, los niveles de mala palabra, porque la gente, cuando, eso es salud mental, también, la agresividad, que tiene la gente, no hay una cosa, que más te ponga, más agresivo, el que no sabe manejar, la salud mental, es la falta de liquidez, cuando tú tienes que llevar, la comida a tu familia, el alquiler, el combustible, son muchas cosas, son muchas cosas, no puede haber paz, con la barriga vacía, hermano, así mismo es, no puede haber paz, con la barriga vacía, Darian, no sé si ya finalizaste, pero nos has dado, datos sumamente importantes, que pueden tomar, incluso el gobierno central, para, que escuchan este programa, para poder tomar, referencia, de esas provincias, donde hay muchas peticiones, que con estos datos, podrían, ellos, hacer alguna, algunos trabajos puntuales, con relación a la, a los empleos, al alto costo de la vida, y demás, de verdad que, pero para la próxima entrega, del mes que viene, voy a hacer el top 10, de los, ¿qué dicen las redes, del discurso de mañana? Ah, Darian, dice Pablo, que si tú no has visto, ¿qué dicen las redes, de la locución, las expectativas, que tiene la gente, con el discurso de mañana? Un poco de datos, lo que pasa, es que hay mucha desinformación, porque la gente, está preguntándose la hora, la gente dice, 7 de la noche, y al inicio, cuando salió, salió sin la hora, y la gente, está preguntando, entonces, la gente, está clasificándolo, en dos temas, el 80% dice, que el presidente, va a hablar sobre, el fideicomido, y el 20% dice, que va a hablar sobre, el alza, de la canasta familiar, la red, la red de lo dividió, en esos dos temas, veremos de qué hablar, el presidente. Bueno, pues, muchísimas gracias, Darian, que tengas feliz sábado, bendiciones para ti, toda tu familia, muchísimas gracias. Siempre gracias. al momento, en que le cuestionaron, sobre las azones, que la llevaban, a retirar la querella, lo que pasa, Yulivelli, que no es paz, ella dijo, yo lo que quiero es paz, lo que pasa es, paz para la madre, para la madre, no, lo que pasa es, Yulivelli, yo lo que quiero es paz, lo que pasa es, que veces, no, 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 lo vemos desde ese punto de vista, porque la gente piensa, en términos económicos, señores, la paz, de tu familia, y la paz, que te puedes rodear, la paz interna, la paz mental, eso es lo más grande, que hay incluso, nadie va a quererse ver, rodeado de enemigos, que tú puedas salir de tu casa, y te den, te hieran un familiar tuyo, lo que sea, la paz, bueno, pero tú lo ves así, yo lo veo desde ese punto de vista, como abogada, ese pecozón fue caro, como abogada, yo lo veo diferente, porque, yo todavía creo en la justicia, señores, tenemos, tenemos una línea, con una, con una problemática, disculpe, doctora, claro, que están pasando, los musicólogos, y tenemos, en la línea, dos, en la línea dos, tenemos a José Bonilla, buenas tardes, José, muy buenas tardes, muchas gracias, José, qué es lo que está pasando, bienvenido a Desahógate Primero, República Dominicana, el que pone el oído, en el corazón, del pueblo dominicano, y está poniendo el oído, en el corazón, también de ustedes, para que se desahogue, qué es lo que está pasando, con los musicólogos, como comúnmente, le llamamos, con el asedio, que le tiene la policía, qué pasa, tú sabes, que la policía nacional, en estos últimos meses, ha puesto el ojo, en este sector, y lo está tildando, como que son personas, delincuentes, como que son personas, molestosos, que están causando, un daño a la sociedad, de esa manera, lo ven ellos, lo ve la policía, el medio ambiente, pero nosotros, lo vemos de la siguiente manera, nosotros somos, comerciantes, somos la asociación, de la industria, de la música, a nivel nacional, y en cada pueblo, tenemos una asociación, de la industria, de la música, que se dice, que son los autosolidos, autoadornos, reparadores de plantas, reparadores de bocinas, ferreterías, todas las personas, que no venden la madera, entonces, todos esos sectores, se están viendo afectados, por las represalias, de la policía, que son ilegales, porque, en un 90% de los apresamientos, están apresando personas, que van conduciendo su vehículo, con la música apagada, que no están en un sitio, con la música encendida, haciendo el desorden, pero, ¿cómo se detecta, que ustedes llevan música? No entiendo, no paran, ahora, ellos hacen un reten, así es, ¿no están prohibidos los retenes? ¿A dónde? No, siguen los retenes, yo tengo que ver los retenes, y en vez de preguntarle al ciudadano, si usted porta armas de fuego, le preguntan, ¿usted porta a Kitipó? Abre el baúl, le dicen hermano, abre el baúl, yo tengo a Kitipó, aquí dice, yo voy con mi Kitipó, mi música apagada, yo voy para mi finca, o voy para un campo, para un pueblo, para un río, donde no viven personas, no, no, eso está ilegal, entonces, se están llevando a esas personas, que van conduciendo, su vehículo, porque a veces la persona tiene un solo vehículo, lo usan para su uso cotidiano, y en los fines de semana lo usan para la música, entonces las personas tienen miedo, trasladarse a su trabajo, con su vehículo, que ya tiene su música entrada, porque lo están deteniendo, hasta en los peajes, lo están apresando, le ponen grandes multas, hasta superior al valor de los equipos, ¿de cuánto estamos hablando, Bonilla, de cuánto son las multas, y cuál es el procedimiento? Bueno, las últimas multas, que hemos estado peleando, con la publicidad, se ha hablado de 350 mil pesos, 150 mil, 100 mil, y en base a mucha lucha, se han podido pagar, en algunos casos, 50 mil, oh Dios mío, eso cuesta más, más que el vehículo, muchas veces, entonces, ello hay una ley de ruido, establecida, que dice, que para un vehículo ser apresado, tiene que estar en un sitio, en una zona urbana, con la música encendida, y tiene que haber una persona, que esté denunciando, un querellante, entonces, un vehículo que vaya conduciendo, en las Américas, y lo paren para un retén, no tiene una denuncia, ni tampoco tiene, un ruido, ni tampoco va a sonar una música, entonces, ¿para qué está la ley de ruido, si la policía, que son violadores de las leyes, y medio ambiente, que son violadores de las leyes, están deteniendo personas, con la música apagada, para apresarlo, bueno, ya, las federaciones, y las asociaciones de la música, estamos, cansados, y vamos a una, a una, la concentración nacional, en la plaza de la bandera, el 21 de febrero, ¿a qué hora es eso? nosotros queremos, José, a las 9 de la mañana, nosotros queremos, hacerle un llamado al presidente, que el presidente, también les conoce, de estos abusos, porque el mismo presidente, sabe, que él está ahí, y él prometió a la población, respetar las leyes, y él está cumpliendo, el presidente está cumpliendo, con las leyes, se está viendo, que está cumpliendo, pero en este caso, de nosotros, los comerciantes, que somos, un promedio de 500 mil personas, y de más de, de dos mil, de, eh, eh, negocios, usted va ahora en cada sector, uno y dos negocios, de autodonia, autosonido, así es, se ha convertido en un trabajo, porque aquí con la falta de trabajo que hay, y la falta de empleo, los dominicanos, inventan cualquier negocio, con tal de conseguir su comida, aprenden cualquier oficio, porque también hay falta de educación, sí, porque la gente solamente ve, la gente solamente ve, ah, que me quitaron la música, o que me multaron, pero detrás de eso, hay una estructura, hay pymes, personas que montan la música, que arreglan la música, y son una serie de manos de obras, que pasan por ahí, inmensas, en su mayoría, son profesionales, así es, o gente que tiene su dinero, para invertirlo, nunca se ha visto un caso, de un, de un usuario de música, que sea de que, criminal, asesino, violador, narcotraficante, no, los usuarios de música, son profesionales, entonces, detrás de una música, hay, los que traen la bocina, que pagan sus impuestos, millones de pesos, de impuestos, mensuales, millones, que prohíban, que prohíban los negocios, de vender, entonces, música, para que se paguen, tres mil y pico de millones, de impuestos, en un año, entrando por las aduanas, y desde que salen de las aduanas, ya la policía dice que son ilegales, entonces, el presidente de la república, prestigioso presidente, que está haciendo su trabajo, nosotros queremos, de una manera u otra, que él conozca, de estos atropellos, son atropellos, que ya, el musicólogo, no aguanta más que hacer, donde habían, bien empleado, hay cuatro, tres y dos, porque se han ido reduciendo, los empleados, porque los negocios, están en el golpe de la quiebra, toda esa mercancía, que entró aquí, legalmente, por las aduanas, ahora están, todas, ahora son ilegales, bueno, pues muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, y de verdad, que tú sabes, que este programa, está siempre, a la disposición, de ustedes, que día, la manifestación, para cerrar, 21 de febrero, 9 de la mañana, en la plaza de la bandera, viene nacionalmente, de todo el pueblo, viene una concentración, grande, de más de 5 mil personas, pues muchísimas gracias, José, y nos vamos a mantener, en contacto, para saber, de la marcha, muchísimas gracias, muchas gracias, bueno, señores, esto no está fácil, tenemos, tenemos, déjame tomar esta línea, porque hace rato, que nos está sonando, buenas tardes, desahógate, buenas tardes, Giselle, buenas tardes, Viamelo, Circe, buenas tardes, y la señorita Yuli, eh, el pido, buenas tardes, ay, el pido, ¿cómo está usted? buenas tardes, adelante, muy bien, muy bien, con la salud de Viamelo, qué bueno, adelante, gracias, el pido, gracias, antes que nada, quiero pedirle a los columnistas, que cuando escuchen el programa, desahógate en la tarde, y durante la semana, hagan sus comentarios, escritos a través de diferentes medios, que le den, eh, una mención al medio, que, que ellos logran, eh, capitalizarse, porque del comentario que nosotros hicimos, eh, la semana pasada, vi que varios columnistas se expresaron, cuando hablamos sobre la violencia. Oh, eso es muy importante, es muy importante cuando se haga, cuando se haga un comentario, que nos dé la mención, aquí, de este programa salen muchas notas, y es lo correcto, como nosotros siempre hacemos, darle mención y valor a la, de donde sale la noticia, adelante, Elpidio. Sí, y para culminar, eh, voy a, voy a ser insistente, hasta Semana Santa, con el tema, de la intoxicación infantil, y los niños, ay, sí, y los padres, es irresponsable, un, y es, algo, es algo que va sumamente, en aumento, cada año. Quiero pedirle a la procuradora, a través de esas sondas hercianas, que de, que ponga un fiscal, en cada sala pediátrica, en Semana Santa, y que los padres, que lleven, o el tío, quien sea, sea apresado automáticamente, hay que erradicar, esta, 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 margita vaina, expuse mala palabra, de los niños, intoxicados, en Semana Santa, lo que pasa en el video, que muchos padres salen con sus hijos, y ellos se olvidan, se, se dan, se emborrachan, y se olvidan que andan con muchachos, y tú lo ves, los niños pululando, por la orilla de la playa, que tú no sabes ni siquiera dónde están los papis, los papás, borrachos, así se ahogó un niño, el otro día de seis años, ahora en el fin de semana largo, precisamente por la irresponsabilidad de los padres, sí, sí, pero que también le dan, le dan alcohol a los, a los infantes, de dieciséis, diecisiete años para abajo, ellos se lo cojan a ellos mismos, el pide, porque los papás siempre están borrachos, mi hijo, claro que sí, es un desorden, aquí es, este teteo tiene todo el mundo dañado, el pide, hey, sí, feliz tarde, gracias, el pide, muchísimas gracias, tiene un lío ahí, en Santa Italia, buenas tardes, yo quiero terminar, alohuena, buenas tardes, alohuena, sí, alohu, buenas tardes, oiga, mis hermanos, la semana pasada, me quedé sin el bonito, hay disponible, un bono, por ahí disponible, ¿quién es que habla? ¿quién es que nos habla? Ramón de Sanquitoba, ah, no, ah, Ramón, Ramón, edano tu número, sí, vamos a darte un bono de mil pesos, mil pesos, Ramón, nuestro amigo Ramón, dame el número, ocho cero nueve, ajá, entregar, la línea estaba en caliente, ocho cero nueve, dos cero tres, espera, que no escucho nada, dime, ocho cero nueve, ajá, dos cero tres, siete siete, siete 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 dos, ocho cero nueve, dos cero tres, siete 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 dos, nosotros te llamamos, te lo depositamos, Ramón, muchísimas gracias, sí, adelante, vamos a ver si este año, el Senado nos da el treinta por ciento, ay, está bueno, es el hombre del treinta, sí, muchísimas gracias, aló, buena, sí, buenas tardes, sí, buenas tardes, adelante, la vamos a ver aquí, de Quitasueño de Jaina, ¿cómo está Quitasueño? No, está mal, mire, en más de veinte años, en el cruce Quitasueño, mujeres embarazadas, la han atropellado por un puente, y ahí están los puentes, ¿qué está haciendo Antonio Brito? perdón, ahí están los marcos de hierro, y el puente peatonal, todo el mundo, treinta años tiene ese puente, que comenzaron a hacerlo, Sí señora, yo quiero que ustedes, en el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, Quitasueño de Jaina, un puente, ahí está su, ahí está su desahogo, al alcalde Antonio Brito, y el senador, ahí está su desahogo, muchísimas gracias, que tiene buenas relaciones, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, desahógate señores, tenemos a Richard, de los Santos, músico también, con el inconveniente, que tiene, la policía, en los retenes, buenas tardes, sí, buenas tardes, adelante, ¿cómo estás? Todo bien, le habla Richard de los Santos, presidente, a Somustán, San Juan de la Maguana, oh, mi pueblo San Juan, San Juan de la Maguana, sí, le estamos llamando, realmente, porque es que, la problemática, que tenemos, inclusive, la ley, para nosotros, es inconstitucional, porque la ley de antirruido, viola, todos los conceptos, de lo que es, del pago, de todos los impuestos, que hacen esta música, entonces, la música es buena, para el pago de los impuestos, pero es mala, para usted portarla, como, es peor, es peor, andar con música, que andar con, con cinco kilos de droga, por lo que yo veo, porque es una persecución, que le tienen, a todos, a todos los jóvenes, porque son todos jóvenes, somos todos jóvenes, somos todos personas, oye, me de trabajo, de bien, que lo único que hacemos, es divertirnos, ¿me entiendes? Yo represento, una provincia, en la cual, esa provincia, se siente, dolida, se siente destruida, porque, y cómo es posible, que esto sea, una ley, que entonces, para que la música, sí, tú puedes cobrar, ¿por quién es que permite, toda esa música, de altos niveles? ¿Quién es que lo permite? No es el Estado, para cobrar los impuestos, entonces, buena, la ley, para cobrar los impuestos, pero para tú andar con la música, aunque sea para dentro de tu carro, no se puede. Eso hay que revisarlo, ¿viene alguna comisión, Richard, desde San Juan, para la marcha? El 21, el 21 tenemos todas, todas las guaguas, todas las guaguas, las tenemos alquiladas, todas, para el 21. Ay, mi madre. Bueno, para que usted lo sepa, en fiesta de lucha, ¿me entienden? En fiesta de lucha. Ahora que se reúnen antes, para que busquen solución a eso. Así es. No, por lo que veo, no quieren buscarle solución a eso, porque lo único que es, nosotros no apoyamos el desorden, sí apoyamos a que nos asignen una zona de tolerancia, ¿me entienden? Así es. Richard, muchísimas, muchísimas gracias, y tú sabes que Desahógate República Dominicana está siempre a sus órdenes, para que se puedan comunicar siempre en lo bueno, ¿verdad? Y acompañarlo también en lo malo. Muchísimas gracias. Le agradezco a ustedes por escucharnos y permitirnos que nos desahoguemos de este dolor que tenemos. Sí, de este gobierno que tanto luchamos por él para que llegue ahí. Mira hoy en día cómo ha tratado a los musicólogos. Así es. Muchísimas gracias, Richard, de verdad que agradecida de que nos llames. Gracias, amén, amén. Ok. Aló, buenas. Buenas tardes, Desahógate. Aló, buenas. Señores, esto es un problema muy serio. Buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas tardes. Para que nos regalen un bono. ¿De dónde nos habla? De la alcarrico. Tú nunca te has sacado un bono, ¿verdad? Porque creo que no. No, me llamo Luisa de Lora. ¿Cómo es? Luisa de Lora. Luisa de Lora. Sí. Claro. Dame tu nombre, tu número, por favor. 829. Ajá. 805. ¿8-0-5? 5-3. Ajá. 8-7. Pues te estaremos llamando, mi amor. Muchísimas gracias. Suelta. Ok. Buenas tardes, Desahógate. Sí, buenas tardes, de Yaniri, que no me llamaron para mi bono de diciembre. Yaniri, tu bono de diciembre. De Yaniri y Mateo. Anótame el número de Yaniri para buscarte en el listado. Lo que pasa es que ya los bonos de diciembre, si no los fueron a retirar, creo que caducaron. Lo que pasa es que nunca me llaman. No, siempre se llama. Es muy raro que las mujeres de Desahógate República Dominicana no se comuniquen con Radio Escucha, pero vamos a verificar tu bono. Ok. ¿El número tuyo cuál es? 8-29. Ajá. 52-48. Ajá. 17-5. ¿Qué número es? No, pero qué... Sí, dámelo de nuevo, por favor. 8-29. Ajá. 52-48. Ajá. 17-5. ¿5-2-4-8 qué? 17-5. 17-5. Sí. Sí, correcto, mi amor. ¿Tabía? 5-24. Mateo. Yaniri, Mateo, te llamamos, Yaniri. Muy bien. Aló, buenas. Aló. Tenemos ya, tenemos ya... Bueno, buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas tardes. Suéltala. Están llenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Cristino Canero de Santiago. Yo me saqué en diciembre, pero como no me lo calitaré, me da eso aquí. Pero ya me... No fue para eso. Ok. Miren, yo le voy a decir algo. Con todo el respeto que merece el señor de San Juan de la Maguara, el problema del antirruido es que, aunque él dice que hay que poner una zona de tolerancia, aquí en este país no se respeta nada. Y yo soy de los que creen. Que a veces la gente, a veces muy resistente, prácticamente a los malos. Toda la bocina hay que romperla. Toda. No importa de quién sea. Sí. De rico, de pobre, de millonario, de quien sea. Usted tiene derecho a escuchar su música. Si usted quiere escuchar su música, cómprase sus audífonos. Ya está haciendo rellas. ¿Qué? Nadie tiene derecho a perturbar la vida de los demás. De acuerdo que el señor Richa, con todo el respeto, él se guayó ahí. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Aló, buenas. Buenas tardes, desahógate. Saludos, buenas tardes. José, ¿cómo estás? José García, musicólogo también. Tú desahogó, José, que sé que están pasando por una situación muy difícil. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy presidente de la Federación Nacional de Caras y de la República. de la República Dominicana. Y presidente de la Asociación de Musicólogos Unidos del Ciudad. Miren, la problemática que está pasando en el Carabio es una problemática muy fuerte, porque en vez de nosotros, de buscarnos la solución, lo que están haciendo es desapareciendo estos empresarios, estas personas, estos trabajadores del Carabio, porque es una persecución, ya estos asesinos de control, que hasta los mismos negocios de música se están tirando y ven una persona por ahí, ya no buscan pitolas, no le piden nada, si le dan un quitipón, preso el vehículo y preso la persona. Es un tipo como de negocio que tienen con la música. Entonces, la ley 9019 dice que todos alcaldes, todas las alcaldías de la República Dominicana tienen que buscarle una zona de tolerancia para el ruido mediante a una previsión previa, a una revisión previa de medio ambiente. Y medio ambiente, los alcaldes quieren, pero medio ambiente no quiere, porque el negocio cae es demasiado lucrativo para ellos buscarle ¿Cómo así? ¿Cuál es el negocio que da ellos? Mijo, ahora mismo tú caes preso por música, pero oye, caes preso por droga. ¿Qué? Ay, santo padre. No, te lo tengo que poner, es peor que usted darle un golpe a una mujer, esto es peor que todo, hermano mío, les voy a explicar por qué. Ahora mismo tú caes preso por una música, no puede ir un coronel, no puede ir nadie a hablar por ti. Porque es sometido directamente a la fiscalía. ¿Cómo así? Si no te llegan, si no te llevan a la fiscalía, tú tienes que ir por el camino, buscártela con la patrulla que te va a llevar. Ay, mi madre. Para que no te lleven a Antiruido. Después que estén a Antiruido, te llevan a la fiscalía y ahora quieren darle de un año a seis meses a cada persona que agarren con música. Ay, mamá. Ah, pero es un problema muy serio. Ustedes también vienen desde Santiago para la... Para el día 21 es el país entero que está convocado a la Plaza de la Bandera. Nosotros vamos a explotar la Plaza de la Bandera. José, ¿y quién ustedes entienden que después de solucionar ese problema? La ley. Está ahí la ley. Pero ustedes, por ejemplo, no han buscado una vía de que... Medio ambiente, de que no hay policía. yo entiendo entonces que sería el presidente de la República que pueda recibir una comisión de ustedes. Este lunes, este lunes 21, pero es por lunes 21, con ese propósito, porque hemos ido varias veces al Palacio de la Presidencia y de la puerta para atrás. Ok. Ah, bueno. Nosotros hicimos una protesta frente a la presidencia, nos entregamos un documento y nunca nos dieron respuesta. Es penoso eso, pero hay que buscar una solución. Hay muchos políticos, oye esto, hay muchos políticos que han querido, por lo menos aquí en Santiago, que han querido trabajar y solucionar el problema porque ellos entienden que esto es una realidad. El caráneo de la República Dominicana es una realidad. Es un deporte. Aunque la gente, y hagan uno desampresivo, que anden en la calle, haciendo el cándalo, nosotros no apoyamos esa longitud. Nosotros no apoyamos eso, pero por lo menos la zona de tolerancia, que es lo que nos da a nosotros por ley y que nos respete la inversión de cada quien, nosotros estamos de acuerdo que tienen que respetarse, pero ni una cosa ni la otra. Bueno, pues José, muchísimas gracias y siempre desahogate República Dominicana, quien pone el ojo en el corazón del pueblo, siempre está a sus órdenes para que ustedes también puedan desahogarse con nosotros. Le vamos a dar seguimiento a cuando ustedes estén allá en la Plaza de la Bandera. Ojalá que el gobierno central pueda escucharlos y le pueda buscar una solución rápidamente porque ustedes están pasando, me imagino, mucho trabajo. atiendan los miles de millones de pesos que genera la importación de la música al país. Bueno, pues muchísimas gracias señores, ya finalizamos nuestro programa lamentablemente. se quedaron las líneas full, pero lamentablemente no hay tiempo para más y de verdad que darle las buenas noches a nuestros radioescuchas. Y desearle al equipo dominicano que gane de nuevo. Así es. Para poder empatar con Colombia cuando llegan hoy. 2 y 0. Bueno, señores, nos vemos el sábado. Bye bye. Sol 106.5 La más increíble